La Coordinadora Popular y Solidaria, que reúne a decenas de iniciativas de ollas y merenderos populares, respondió al Ministro de Desarrollo Social, Martín Glema, quien presentará una denuncia ante la Fiscalía por presuntos delitos cometidos en la distribución de alimentos por parte de integrantes de esta organización social, a la que además calificó de club político. El comunicado señala un hostigamiento permanente desde el Mides y asegura que el Ministro Lema realizó una investigación sobre las ollas populares basados en engaños y mala fe. Esta operación, que se ensaña con las ollas y merenderos populares organizados, que se ha validado de engaños, mala fe en el uso de datos y burdos montajes, agrega en estas horas un capítulo vergonzoso que deja al descubierto una estrategia de acoso frente a la cual no encontramos otras explicaciones que no sean la necesidad de tapar problemas graves de las autoridades de su gestión y el odio profundo a cualquier proceso de organización social, autónoma y popular. Si tanto les importa la vida de las personas, hubieran dado otras respuestas al hambre, ya que todavía hoy, en noviembre del 2022, seguimos estando sin respuesta o por lo menos hubiera entregado insumos durante el 2020, momento crucial en el desarrollo de la pandemia de COVID-19, señala el comunicado. Sobre la acusación de funcionar con intereses políticos, la coordinadora asegura que jamás adhirió a ninguna organización política partidaria, ni lo hará en el futuro, ya que esta es nuestra definición, la total autonomía e independencia política como movimiento, señala el documento.